¿Qué es la deuda con el ambiente? Dice Barry Colmoner, la deuda con el ambiente no se paga ni con botellas reciclables ni con estilos de vida saludables. Se paga con la vieja moneda de la justicia social. Y David Harvey en su libro sobre la justicia ambiental dice, ¿pero de qué metal es esa moneda? Bueno, esa es una de las preguntas centrales que organiza en el libro Cartografías del conflicto ambiental en Argentina 2, y hago la salvedad del 2, porque es el segundo tomo de una saga que ya comenzó en 2014, encabezada por un grupo de investigadores, estudiantes, becarios, que trabajamos en el Instituto de Investigación de Gino Germani. El libro se organiza en torno a una pregunta fundamental que tiene que ver con la interrogación sobre los efectos de los conflictos ambientales. Nos interesan sus causas, por supuesto, y esas causas tienen que ver con el aumento de la tasa de extracción de los recursos naturales, con cambios muy importantes que hemos tenido en las últimas décadas respecto de la orientación exportadora de los recursos naturales. Pero la otra pregunta central es por sus efectos, por las consecuencias. Después de 10, 15, 20 años de conflictividad ambiental en Argentina, ¿cuáles son los saldos distributivos de esos conflictos? ¿Quiénes son los actores que reclaman? ¿Qué efecto producen en las políticas públicas, en el sistema político y en los modelos de acción? Porque para nosotros la idea central es que el conflicto es una forma de socialización, es un modo que tienen los actores para expresar su palabra, es una forma de hacerse oír, es un mensaje a los poderes públicos que se niegan a escuchar la palabra de los actores que viven en los territorios. El libro se organiza en torno a tres partes fundamentales. La primera tiene que ver con revisitando el lazo naturaleza-cultura y hay trabajos sobre el tigre, la minería y el tema de la forestación en misiones. Hay una segunda parte que se llama Cuando el problema sale a la luz, que tiene que ver con cómo se construyen discursos acerca del ambiente. En general creemos que todos estamos a favor del ambiente, pero en realidad existen coaliciones discursivas y hay diferentes maneras de movilizar el discurso ambiental a favor o en contra de ciertos intereses. Y la tercera parte tiene que ver con un tema que trabajamos desde hace muchos años, que es el tema de metropolitano, el tema ambiental urbano, un tema bastante descuidado en los estudios de ecología política. Ahí se analizan desde diferentes puntos de vista una fer público que ya lleva 10 años, que tiene que ver con la cuenca Matanza-Riachuelo. Todos los capítulos tienen su parte metodológica, nos interesa mucho construir el objeto de estudio al mismo tiempo que exponemos los datos. Hay un abordaje centrado en estudios de caso y creo que el lector o la lectora se va a poder enriquecer de reflexiones, de preguntas, de interrogantes, que al mismo tiempo pueden ser productivos y retrabajados en otras investigaciones, en otros contextos similares, diferentes en América Latina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!